Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no Mejor que yo a que él nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un guante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerte ahora Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti sin amor Hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Te encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Ua, ua, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él Y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé No te guardo rencor Pero es mía, aunque tú andes con ese jodio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos El no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no No anotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no No anotando mis truquito en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Mira, dímelo, G. Dímelo a G. Papi, yo sé que tú estás como Bruen y todo eso, que no te dejas ver, pero cabrón, vas a sacar un EP con Anuel y nadie sabe. Y quiero saber si cuento contigo. Ay, Dios. Muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me busca, cuando le pelea, él la hizo cambiar. Bebecita, estás más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te es mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te es mejor que con él. Él no te ama como yo y tú lo sabes, estoy orando que esa relación se acabe. Baby, mientras tanto estoy rula y en calle, esperando que te escapes y me llames. Baby, te puse en mi contra y estás celosa, que dejaste de esa lengua venenosa. Mami, tío, somos frikis y otra cosa, él no te lo mete con juguetes, ni esposa. Tu punto débil es, yo lo conozco, te lamo el cuello, te ves el toto. En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo y te llené a chorro. Bebecita, estás más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te es mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te es mejor que con él. No, pues yo sé que tú paraste a amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallo y lo que hago es de quitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos, ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante manejado, no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira, ni yo pique. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira, ni yo pique. Baby, me envío una foto, me dice que toque entre vosotros. Y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea, él la hizo cambiar. Bebecita, estás más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él. Rejala hasta la muerte, baby, rejala hasta la muerte, baby. Mambo King, Mambo King. Ua, 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 ua. Mera dime Luján, oh, 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 oh. Mera dime Neneto, oh, 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 oh. Mera dime Vivian, oh, 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 oh. Estoy intocable, ¿oíte? Brrr. Espera, cabrón, eso es noticia, cabrón. Papi, nos jodimos con Chaya en 2023, todas esas mujeres, ¿qué es lo que hay? Una perla, brother, un símbolo sexual ya, esto es para altas alturas ya. Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales, cuando me dedican canciones ya van por dos ya globales. Pero tú tienes que decidirte, ¿O Real G o Flow Maluma? ¿Qué pasó, cabrones? Quiero venir. ¿Y tú eres Mambo o eres King? Ya rayo, mi alma, pero esto es en todos los lados. Espera, ma, tú tienes que ver que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ey, 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 ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? Lilian, Lilian, soy yo. Ya, usted siempre es con lo mismo, brother. Vamos a enfocarla en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre ver te ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti. Desde que lo hicimos aquella noche. Fue mentira, dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Lo que no te hace sonreír. Me he besitado yo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas. Lo que ya ni te hace venir. Me he besitado yo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. De Ria Rondo, guay. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste, loco, esta chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Aquí yo siempre te estoy esperando. ¿Cuándo? Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo. Yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Calleo que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami. Pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro. Tú diablo. Tú eres mi kilo. Y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonia. Te he quedado. Te va. Tú estás errónea. Eh, eh, eh. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Uh, 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 uh. Una diabla mujer. Y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo coreína. Y tus nalgas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese es purita demencia. Tú eres mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. Eh, a tu siruano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te das a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. ¿Cómo me miras cuando te estoy dando? Hey, yo, hey, 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 hey. Que tengan ese nalga lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puede juquear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas. ¿Por qué no te hace sonreír? Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Oh, 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 baby. Real hasta la muerte, baby. Niki, 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 jam. Daitea. Daiteo, baby. Dímelo, daré. Mora, dímelo ya, los intocables, los Illuminati. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya. Mambo King, Mambo King. Mora, dime Hydro. Dímelo ya. Dímelo ya. Dímelo ya. Mora, dime el adiós lo intocables. Me la dio. No, 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 no. Dímelo papi, ¿estás bien? ¿Qué hay? Mira, ¿tú conoces a esta gente? ¿Seguro? ¿Quiénes son ellos? Los Bambuquins. ¿Quién? Los Bambuquins. Yo te lo dije. ¿Quién sería? ¡Quién sería! ¡Quién sería! Ven, dame un beso. ¡Dale, dale, dale para allá! No sé por qué. No sé por qué. No quiero darte la oportunidad. Y cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Baby. Me dejas tocar tu piel. Y me provoca sin necesidad. Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por capricho, sumétele Motívate, agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale para adelante y para atrás y subete en el pelo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo, dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh-oh-oh-oh-oh Island Que de Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real-G fell一下, tu agua en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te lo voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mil 20 mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Te anprecozado, te lo soy por qué tal, te lo pon en la boca y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordans, bebé, mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio, por dentro de tu cuerpo tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track y después hacemos las cabronas y no va al revés A mí me quieren matar pero ella me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Yeezy más duro y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema y ese tú se lo pago Bella es la guía de Sour, fumando en la peli y los Towers Tengo la guía directa y me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha manándome fotos del culo y el trico Ay ma tú dices conmigo quiero lucirte Hacerme cosas malas y una demonia convertirte Yo arriba, tú abajo, yo abajo, tú arriba, tú encima Todas las noches pagarte Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Amoration Ah, 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 ah Austin Lamorash Algan andatherine Ozuna baby De la Yeezy Anuel Díselo a Luyan, Mambo Kings Mambo Kings, Trap Kings De la Jay-Z home El Creador, esta pendeja Voy a caer la madre del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíste, bebé Bien duro Vosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Ahora dime Spiff Real hasta la muerte Elgénero.com Mambo Kings Tú estás buena, bebé Y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti Todo de ti Pero lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se empata Fina pero en la cama tremenda sata Y lo que me mata es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajar y no se empata Me mata Cada vez que me mata Cada vez que ella está sola Cuando llego me lo mamá Mi rico no importa la hora Siempre se me manifiesta Luego tomamos una siesta Despertamos y se me tapa encima y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga digo que la traiga Pon el teléfono en modo de avión Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trufes ya se lo sabe Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que na' más piensa en mí cuando está bellaca Eh, 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 eh Lo que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se enfata Fina pero en la cama tremenda sata Yeah, eh, eh Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tu misma bajes y feliz lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Yeah, eh, eh Brian Myers Hoy te voy a torturar Baby, tu cuerpo es humoral Ese culote natural Yo te lo quiero inaugurar Como un deporte Esta noche yo te voy a depurar Cuando tú me vas a durar Ese dotito yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma Y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti Y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones Ya casi parecen lesbí Baby, en mi chale hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo Hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi lo puse a correr por la recta del presbí Con todas las doce Un Philly ojito chiquito nadie las conoce Una vez como Rihanna, la otra Amber Rose La vista con cel atrevida, loca con que una a la otra la roce Se pasa metida en U-Ball buscando aprenderse a tu ojita a la pose Me lo chupa y no para hasta que acaba Le da grajeos con la lengua y ya nevaba Si Philly dijo que no se arrebataba Cuando tiene relaciones y a mi mala que se graba Vive viajando en éxtasis Tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un vallago desde que nací Le invité pa' hacer un trio y las dos dieron que sí El sexo va a llover Exceso de placer No sé si va a poder Con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder Apenas empecé Lo abuso contigo como mismo abuso De la Tramador y la Percocie Y lo que a mi me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Yeah Almighty, it's a gun changer Si tu amiga y no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Y luego hacerla seis nueve Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se eleven Baby, cumple mi fantasía O es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby, yo cacho las libras de cuchibarata Bajo con la aguja y la bata Y te eniesto la tecata Me lo mama mientras se retrata Si tu eres pata yo meto las patas Están poderosas El buffet es bonderosa Son espinas sin rosas Ustedes son un libro Y yo soy el Hector que siempre las desglosa Que Dios me perdone Ategua los condones Me les vengo adentro Y hasta el sorteo Y no hay pensiones Solo mis hijos Y son estos cabrones No hay pensiones Baby, yo soy tu tres Yeah Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco, bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca, tu nalga, tu testa, tus ojos y tu piel Pero esa carita es bellaca la que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a hangar y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho a su hooky no se le despega Baby, tú eres bellaca Pues envíen lo quechon pa' que lo confirme Yo ando a este bicho y tu novio metí en planes fin Austin Austin Baby Alcan el pa' Bad Bunny Brian Myers Noriel Bray Thiago Baby Rrrrasta Hear this Music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando que yo mencionara el bicho Porque tú quieres que te hable de rifles y de pistolas Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Imortales Imortales O ver a doble Te vamos hombre, llamas y amara asado Amara asado Imortales 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 Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te ves y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho atrás de ti pero yo siempre gano La bebé está dura y sin el cirugano Viste desde que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarro de mano Con el traje que te compré Dale prendelo Llegamos después de las tres Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche llama Ya me activé Te sirvo un trago Buscá nadie Me siento en Victoria porque ella es un ángel Como Selenny de Winkley Como Chakiri Piqué Con sus júris de baby Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella porque ella mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ia IIe, Ia IIe, Ia IIe, Ia IIe, Ia IIe Ellos tan bella tal como lo imaginé Ia IIe, Ia IIe, Ia IIe, Ia IIe Es mi baby, sólo yo la puedo tener Ay, baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Uh, oh, 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 oh De vez yo sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 my money baby Poppani, ba-ba-ba-ba-ba-ba Hear this music, let go Ben Royce, Prince Royce, man J Balvin, J Balvin, J Balvin Infinity Music, DJ Lu, yeah, this is a la Luya Mambo Kings, Mambo Kings Hear this music, rap gang, baby Tiempo de Balvin, let go, let go Dímelo, raza Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así, natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y luces y la prendas Tú me la espero que entiendas Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Aloha, tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Uh, 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 uh Lauren, morena, ven, baila Sexy, ven, baila Si tenés amigo, pues tráela Vamos pa' la playa Olvida las toallas, sabe papi, guancho no falla Morena, ven, baila Sexy, ven, baila Si tenés amigo, pues tráela Vamos pa' la playa Olvida las toallas, sabe papi, guancho no falla U la la la, u la la la, rapa po 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 Mirando el reloj, sé que te busco al ato Pero me desespero, porque es pena la verte no puedo Ayer soñé con tus besos, en tu cama caí preso Quiero regalarte el mundo entero, y de tu vida ser tu compañero Esta hora tú la ves lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy enviciado, y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Esta hora tú la ves lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados Que tal si pa' Ibiza nos vamos a escapar El ojo de tu sonrisa me enamora, te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola, yeah, yeah, yeah El ojo de tu sonrisa me enamora, te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola, yeah, yeah Para ver tu girl, que te vayan de ver Yo tengo a la madura, rompiste to' los level Yo te llevo a co' el sol, caluroso el weather Y pa' reírme un poco de fruta y pepe Contigo no quiero una noche, quiero una vida entera Y de nuevo quiero verte y no aguanto la espera Ya no tenerte como que me desespera Ya yo me enchulé y si supiera, a ver si to' los domingos Yo me siento en el limbo, tú nunca me entendiste Y yo me volví hasta gringo I love you forever, my loba Yo soy tuyo y si quieres me roba Su mirada, el camino correcto Corriendo hoy al cielo cuando siento sus besos La miro, ella me baila Bailándome el astérico Todo nos mira raro, ella y yo nos entendemos Y yo me enamora, te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola But I love Papi Juancho, Maluma, Bebe, Baby Yeah, yeah Down, fine, hit this music Down, leandro Down, it, díselo ya Ma, 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 mo,kins Tu verdad es que me canxi Me subete hasta aquí Bien, de neto Neto, neto, neto Hey, ¿ustedes no son los Bambo Kings? No, no, yo no, yo soy Luis Anne Ellos son los Bambo Kings Dari, 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 Dari Pero, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas quieres brincar? Papi, pero, ¿las quieres top party? Mira, ma, pero, tú estás solita ¿Por qué? ¿Te preocupa que no puedo con los tres? Chuuu Juuu 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 Hoy no quieres saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue Yo te la voy a hacer como es Yeah Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí En mí una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me espera sola, ¿tienes delivery o hago la cola? Voy desarmado o voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pasto que tú enrolas Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever al once La moda avión, mezclando pastillas con ron Yo tengo una cone en el bron Que tiene más bombas que Donald Trump Puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lame Yo nunca me quedo, me quedo Estoy con mi opina que tiene su plan Pero en la cocina, abre la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte, yo tengo piscina Te gusta la retro, la de tus evos son china Si es china, yo sé por qué la patrocina No eres el oficial, pero oficialmente te meto en la oficina Yeah, ella es cubana y me dice hacer es Te envíe el location pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo va hasta dentro del avión Se viene y grita como Celine Dion Una movie porno, pero sin el guión La echo afuera pa' que no haya embrión Yeah, yeah, conmigo te buchito Fendi Con tu novio ni la puma Fenty Que este es el frenteo que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú no te metes con cualquiera Estoy puesto pa' ti, pa' hacer lo que tú quieras ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Te voy a robar mi loba Tú con ese nalga, esto a mí la cobra No me dejas pasar ni una por la baby, doy mi fortuna Si le busca el play, llena el celu Tiene todos los temas de Ozuna, mía la bebé Trépate, llámelo como quiera Usted me dice que yo tengo cloud Pa' repartirle al que no le dé Y si está sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sola, solita Rápido solicita Que yo llevo en el ferro pa' comérmela completita Sé que te gusta lo que yo tengo Cuando me llamas Rápido la tarta Baby, espérame en bata Prepara la fogata con cara de sata El ropa interior se retrata Yo tengo la corpus, tú tienes la data Nos vamos en viaje, tú eres la zafata Ella desnuda o me mata Se calienta, se prende, se trepa Casi siempre me son sasa Baby, dame lo que quiero Tú sabes a lo que me refiero El hombre de acero, el vaquero De tu cuerpo me apodero No quiero pero, dale primero Contigo me acelero Baby, dale suave, dale ligero Vasme en tu prisionero La baby sobresale Ella es la más que sabe Se pone atrevida, se toca el pelo Cara de mala y quiere que la grave Lo quiere suave Lo que ella diga Que la luz lo apague Toda una jefa me mira en la cara Se pone caliente, no quiere que acabe Tú tienes que correr con la mía ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Qué te parece ¿Qué te parece? Season Llamado O echo de los mejores del mundo W El Conejo Malo Ozuna Almighty Luj телефон Los muchachos sigan sumando. Nosotros seguimos multiplicando. Haciendo plata. Drop Kings, baby. Drop Kings. La baby me envió una foto. Me dice que esto quede entre nosotros. Y muchos corazones rotos. ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca. Cuando le pelea, él la hizo cambiar. Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juré que ya me volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Él no te llama como yo y tú lo sabes. Estoy orando que esa relación se acabe. Baby. Mientras tanto estoy rula y en calle. Esperando que te escapes y me llames. Baby. Te puse en mi contra esta celosa. Te dejaste de esa lengua venenosa. Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa. Él no te lo mete con juguetes, mi esposa. Tu punto débil es yo lo conozco. Te lo amo el cuello, te besé el toto. En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo. Y te llené a chorro. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juré que ya me volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Conmigo te ves mejor que con él. No necesitas más rica que ayer. Te lo juré que ya me volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Él no ha podido hacer que tú parezca amarme. Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallo y lo que haces de quitarte. Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme. Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos. Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejado no supimos. A veces lo que damos no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres. Sigo siendo el nene y me escribe. Tírame al DM, no pa' estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo pique. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres. Sigo siendo el nene y me escribe. Tírame al DM, no pa' estar peleando. Tú no eres Shakira ni yo pique. Me envío una foto. Me dice que toque entre vosotros. Y muchos corazones rotos. ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca. Cuando le pelea, él la hizo cambiar. Ua, ua, ua. Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juré que ya me volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Rejala hasta la muerte, baby. Rejala hasta la muerte, baby. Mambo King. Mambo King. Ua, ua, ua. Mera dime Luvian. Oh, oh, oh. Mera dime Neneto. Oh, 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 oh. Mera dime Vivian. Mablea. 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 Estoy intocable, ¿oíste? Espera, cabrón. Y todas esas noticias, cabrón. Papi, nos jodimos con Chaya en 2023. Todas esas mujeres. ¿Qué es lo que hay? A verla, brother. Un símbolo sexual ya. A esta altura ya. Pero cabrón. Y todas esas canciones y todo eso. ¿Qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones. Ya van por dos ya globales. Pero tú tienes que decidirte. Real G o Flow Maluma. ¿Qué pasó, cabrones?